El equipo de verde y negro y prácticamente que no ha generado nada a lo largo de... ¡El centro! ¡Gol! ¡Golazo! Se viene a Berterame, bordea el área Ahí está Berterame, quiere tirar la gambeta Va a venir el centro y está... ¡Gol! ¡Golazo! ¡De San Martín! ¡Buena jugada colectiva! ¡Centro preciso de Gonzalo Berterame! ¡Y aparece uno de los goleadores del verde y negro! ¡El frentazo de Matías Jiménez! ¡Va a ser buena! Se viene Berterame, lo va a encarar Arlugo Ahí está Berterame penal Sí, señores, penal para San Martín Es correcto lo del árbitro personal en este partido Va a sonar el silbato Va a sonar el silbato Va a ser un hino con su silbato Ahí está Rizcaldan ¡Gol! 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 ¡Golazo! De San Martín Del equipo de Tristan Suárez Perdón, número 6 Aguantame que se viene Pablo Ruiz Son 4 contra 2 A ver si la hace bien Puede estar el cuarto Ahí está Matea Jiménez Se engancha el rebate El arquero, el rebote Berterame y gole ¡Gol! ¡Golazo!